Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sí, el IPAP abrió las inscripciones el primero, comenzamos, el 1 de noviembre hasta el 10 del 12. Eso es importante, que entren a nuestra plataforma nueva, que también fue inaugurada la semana pasada, que es una plataforma muy amena, en el cual es muy sencillo y muy fácil para poder inscribirse a cada una de las carreras que tenemos hoy habilitadas en el IPAP. ¿Cuántas tecnicaturas o cuántas tienen carreras? Hoy tenemos 25 tecnicaturas activas, más 11 que se activan para el año que viene. Una de las carreras que más nos estaban solicitando era enfermería, así que empezamos también con un alto cupo. Y es importante esto también remarcar, que todas las carreras van a tener un cupo, entre 200 y 300 alumnos, para poder tener, no solamente que el alumno y el docente tengan la efectividad en cuanto a las clases, sino la contención que sea necesario como estudiante. Bueno, y hay tecnicaturas nuevas. Sí, hay tecnicaturas nuevas, por ejemplo, como energías renovables, la tecnicatura de mantenimiento industrial, la tecnicatura de minería, entonces de medio ambiente. Son tecnicaturas en el cual, en este cambio productivo, el IPAP habilita, ¿sí?, para que todos los reinerinos puedan acceder virtualmente a esta formación. Bueno, ¿de qué manera se pueden inscribir? Se inscriben virtualmente desde la plataforma, pueden entrar, por eso digo, la plataforma y la página es muy amena que trabajamos con modernización en conjunto, en el cual cada alumno tiene la posibilidad de poder elegir y ver para qué sirve y para qué, cuáles son las materias de esa carrera y dónde puedo trabajar. Si termino con esto, ¿dónde puedo trabajar? También tienen el objetivo de esa tecnicatura. Gracias. Gracias.